Acércate, que quiero hacerte un agujero en tu naturaleza. Yo también soy un tío, ¿sabes? Yo a ti voy a matarte todas las pulgas del cuerpo. Hasta el cuerpo se pudre, hermano. Ni siquiera el alcohol puede conservarlo. ¡Hasta el dinero se pudre! ¡Qué bonito es el mundo, hermano! Voy a llenar un barril con mis lágrimas. Ojalá nuestras narices fuesen botellas para podernos vaciar el uno en el otro. Este aroma no es el mío, este aroma es el abu ardiente. Si un honrado caminante al pisar el flujo del tiempo o al hacerse consciente de la divina sabiduría, si un honrado caminante se pregunta ¿Por qué existe el hombre? ¿De qué viviría el soldado, el carpintero, el sastre, si Dios no hubiese dado al hombre? ¿De qué viviría el sastre? Si Dios no hubiese dado al hombre la vergüenza ¿De qué el soldado, si no lo hubiese equipado con la necesidad de matar? ¡El carpintero! ¡No os quepa la menor duda! Por amable y bello que os parezca el mundo es pura vanidad ¡Pura vanidad! ¡Hasta el dinero se pudre! ¡En definitiva! ¡Amear todos haciendo la cruz ¡Para que se muera un judío! ¡Para que se muera! ¡Más! 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 ¡Más!